Y aquí estamos, la encuesta de Comunicaliza, la encuesta que hoy lo pone al señor Novoa liderando la intención de voto. Aparentemente, según la encuesta, Novoa obtendría el 54.87% de votos y Luisa el 45.13%. Dato interesante, ¿no? Además que Virgilio Hernández empieza a desmenuzar más cosas sobre esto. Dice acá, ya pues salúdame a lo don Hurtado para reírme, porfa, emperador Apolo, te encanta el dinero, te gusta el dinero. Ya te pareces a Guillermo Lazo. Bueno, entonces, hay datos interesantes acerca de esta encuesta, mis queridos amigos. ¿Por qué digo que son datos interesantes? Porque revelan, primero aparentemente que el señor gana, ¿no? Yo creo que debería calmarse, si la encuesta hubiese sido al revés, dijera lo mismo. Faltan 41 días, todo puede pasar, todo puede ocurrir y luego del debate también podrían terminar cambiando las situaciones. ¿Ok? John Zurita, Luisa y Andrés cobrarán impuestos de evasores y potenciar el sistema social y de seguridad. Hay muchas más posibilidades de que eso ocurra con Andrés y con Luisa que ocurra con el señor Novoa. Hay muchas más posibilidades de aquello. Carlos, saludos, pilluelo, eres el éxito. Saludos de Nueva Jersey. Rafael Correa, pasado, presente y futuro. Quiero publicidad de Luisa, la muy muy. Gracias. Ya entonces la ponemos ya mismo. Bueno, ya cuando tengamos un monto más o menos ahí decimos al finalcito del programa, antes de financiar el programa o financiar el programa. Sí, porque ya no van a poner publicidad y si la gente de Novoa quiere meter publicidad, pues bienvenido sea. Entonces, mis queridos amigos, esta encuesta de Comunicaliza, no sé si la tenemos solita, por favor, mi querida producción. Creo que no. Creo que no. Pero bueno, ahí está. La podemos tener ahí. Esta encuesta la realizó Comunicaliza. habla sobre la tendencia, sobre las posibilidades. Esto es una evaluación que ya incluso el correísmo la ha evaluado y no solamente se concentra en esto, sino en otras posibilidades y esto podría cambiar. Ahora, dos cosas interesantes. Primero, que se demuestra que no es pues que Luisa González o el correísmo es el cuco. Una clara demostración de esto. ¿Por qué? Porque supuestamente hablaban de que Novoa sacaba el 70%. ¿Se acuerdan? Claro, porque decían no, pues Luisa se quedó nomás ahí con el 35%, más o menos 33%, ahí se quedó, se aplastó. Y que Novoa venía a todo el mundo, 70%. No. Aquí hay una clara realidad. Aquí hay una realidad de que eso es falso, de que Novoa no es que tiene el respaldo completo y sofacto de todos los grupos, porque así hacían cálculos. El Topic hacía siempre, ¿no? ¿Se acuerdan que Topic decía? No, pues o sea, simplemente mis votos, los votos de Otto, los votos de Yaku, todos se juntan, van con Novoa y Novoa ganó. ¿Qué pasó acá? Vemos el crecimiento, obviamente de Novoa, pero vemos el crecimiento de Luisa González. A menos de 10 puntos, ¿no? A menos de 10 puntos del señor Novoa. Todo puede pasar. Primero, primero lo primero, siendo respetuosos a las encuestas, ustedes saben que no son reales. Ustedes saben que no son reales, porque en las encuestas Novoa nunca salía. Novoa nunca salía en las encuestas de la primera vuelta, perdónenme, y resultó el ganador de las encuestas que no salían, porque la ganadora fue Luisa en primera vuelta. Y aquí revela un crecimiento del apego al correísmo profundo y duro, que sobrepasa el 40%, que posiblemente sean esos votos que se perdieron con esa campaña terrible de culpabilidad por el asesinato de Villavicencio, y que le permitían ganar en primera vuelta, pero que ya vimos cuál era la intencionalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay mucho que leer en estas encuestas. Hay mucho que analizar. Por supuesto, si vamos a tomarlo como real, Novoa es el ganador. Si esto llegara a ser así, lo felicitaremos. Pero cuidado, porque el peor error de un candidato, y parece que Novoa se está sintiendo demasiado triunfalista. Ya dio nombres de ministros, ya la esposa ha dicho que va a dar a luz en Carondelet. A mí me preocupa que este problema en el país se lo tome demasiado a la ligera y a la novelería, y no a la real preocupación de los problemas que tenemos. Saludos, dice Rodrigo Minchala, desde Boston. Un apoyo para la publicidad de Luisa, presidenta. Gracias, mi querido amigo. Ahí está anotadito, porque ya, ahora sí, ya son de ustedes. Para el final lo ponemos, ¿no? Al final. ¿Qué dice Virgilio Hernández acerca de esta lectura y de estas encuestas reveladas? Hoy creo que fue, no. Adelante. El conocimiento de Luisa González está por encima del 80% y es mucho más posible que sea el criterio de Luisa, los pensamientos de Luisa, sus propuestas las que en este momento se pongan en mayor debate, discusión en la escena electoral. Y eso es lo que está sucediendo. Miren, incluso con las primeras encuestas, los resultados, aunque pudiesen ser desfavorables para Luisa, sin embargo, nos dejan importantes pistas y nos demuestran la tendencia. ¿Y qué dicen estas tendencias? Por ejemplo, que gran parte del electorado, que en este momento apoya al candidato Daniel Novoa, es porque creen que él tiene las mejores propuestas y que él tiene las mejores posibilidades de cambio. Pero, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando ya, en estas últimas semanas, se conoce a profundidad lo que dice su vicepresidenta, o lo que dice su propio plan de gobierno, esto empieza a ser confrontado por la ciudadanía. Y se dan cuenta que lo que aparece como nuevo puede ser en realidad ni siquiera un reciclaje, sino lo mismo que ya hemos tenido en el país. Y de igual forma, cuando a ustedes les preguntan en estas encuestas, que seguramente ustedes las analizarán posteriormente, ¿quién es la persona que mejor preparada está para gobernar? Esas encuestas nos dicen que Luisa González. Por lo tanto, hay ahí elementos que nos permiten pensar en que cuando la gente conozca en profundidad o conozca de mejor manera las propuestas del candidato Daniel Novoa y las de Luisa González, esto irá afirmando el voto por Luisa González. Y también es interesante analizar la transferencia de los votos. Esto es bien interesante. Incluso la del propio candidato Daniel Novoa. Si uno mira entre la transferencia de votos hacia Luisa González o de los que votaron por Daniel Novoa van a votar esta vez nulo o no saben cómo van a votar, suma un 15%. Esto es bien significativo. Y si eso hace uno con todas las candidaturas, se da cuenta que hay elementos suficientes como para pensar que el 15 de octubre va a haber un triunfo de Luisa González. Claro, a ver, bueno, hay que mantener todo con calma. Porque la encuesta también revela que la persona que más preparada está para el gobierno o para asumir el rol es Luisa González. O sea, hay muchas preguntas, hay muchas aristas. No sé si tengo acá el dato de Comunicaliza, mi querida producción. Creo que no sé si se compartió de manera completa, Comunicaliza, me hubiese gustado. Déjeme ver si lo puedo sacar acá. Aquí creo que lo tengo. Porque hay muchas preguntas interesantes. Y entre esas preguntas estaba el tema de quién está mejor preparada. Estoy aquí en la página, pero no veo la encuesta como tal. Solamente está como que el resultado final de Novoa y de Luisa, pero más nada. Me hubiese gustado ver eso para compartirlo con ustedes. Pero una de las preguntas precisamente era qué personaje o de entre los dos, cuál cree usted que está más capacitado, ¿verdad?, para poder ejercer las funciones de presidente. Y la encuesta revelaba, obviamente, Luisa González. ¿Ok? Luisa González es la que mejor está calificada. Es lo que pasó tal cual lo que pasó la vez pasada. Es que estamos viviendo la misma historia. El propio asesor de Guillermo Lazo decía que el mejor candidato por preparación, por experiencia, por todo, era Andrés Arauz, ¿verdad? Pero que iba a ganar Guillermo Lazo porque la gente va a votar por la novelería, porque la gente va a votar por el voto chistoso, por los zapatitos rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no tengo acá ese dato, pero cualquier cosita lo podemos compartir en la noche. Sin embargo, lo más importante era el tema de a quién presentaban como ganador según la encuesta. Y según la encuesta, por más vueltas que le demos y por más cosas que le queramos buscar, es no boa. O sea, al final, mi querido amigo, es como un partido de fútbol. Dos equipos, Barcelona y Melec, y de pronto Barcelona hizo un partidazo, hermano, una jugada magistral, un tiro de esquina, una chilena, y no logró marcar los goles. Una maravilla, Barcelona en la cancha, lo acabó a Melec. Y en el último minuto, o en los últimos 20 minutos, Melec cogió, aprovechó un descuido y le mete gol. ¿Quién gana el partido? Melec. Melec. Aquí no es que, no, perdóneme, pero por decisión de jurado, el ganador del partido es Barcelona porque tuvo muchos más corridos, mucho más retención del balón, hizo jugadas magistrales, tuvo 10 intenciones de gol que no se concretaron, y eso hay que valorar. No, señor, no, no, no. No, señor. Esto es como el fútbol. Y al último, con lo que sea que podamos leer, ganará alguien. Con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con cien votos, alguien va a ganar. Y eso hay que respetar. Hay que respetar. Lo importante y que creo que es el trabajo que estamos haciendo es, al menos, decirles a ustedes qué es lo que proponen y hacen. Hay un dato interesante que se va a empezar a dilucidar, obviamente, durante estas semanas. Y es la valorización de la gente a las propuestas en concreto. La gente va ya a ver a detalle, punto por punto, qué es lo que ofrece. Y ahí toman una decisión. Hay todavía un porcentaje de indecisos que puede virar la tortilla. Falta el debate en el debate. O se afianza Novoa o se destruye Novoa. O se afianza Luisa o se destruye Luisa. Falta el debate. Así que creo yo que mal haría Novoa en sentirse ya triunfador. Creo que es un grave error. Y Luisa también creo que es un grave error si cree que también puede ganar ya así de la noche a la mañana. Tienen que trabajar bastante duro, pero hay temas muy interesantes. ¿Hay encuestas falsas? Sí, señor. Hay encuestas falsas que se están manipulando. Creo que por acá tenía un dato y era de ese datos. Precisamente de ese datos. No, ese es acá. No sé si tenemos esa ahí, mi querida producción. Precisamente de imágenes y de encuestas truchas que se empiezan a dar, mis queridos amigos. Y que la propia empresa hace datos lo desmiente, ¿no? Y que acá dan por ganador también al señor Novoa, creo, ¿no? A Novoa lo ponen con un 60% y a Luisa con cuánto? Esto es falso de ese dato. Ah, imagínense, ¿no? Aquí. Esta es la encuesta que supuestamente quisieran o los resultados que supuestamente querían que se dé. 53% Novoa, 36% Luisa, ¿no? Entonces, esto es lo que les fascina. Esto es, esta es la verdad para algunas personas que detestan al correísmo, ¿no? Esto es verdad, esto, porque el correísmo es solamente poco. No, papá. Ahí está demostrado. Demostrado. Póngame el anterior, porque creo que el anterior es la pepa. Pero ahí está demostrado que la gente vota también por el correísmo. O que la gente ya empieza a ver un... Aquí están mejor, vean. Aquí están mejor los datos. Aquí están mejor, vean. Aquí están mejor. 54% para Novoa, 45% para Luisa, blanco o nulo, no alcanzo a ver el 8, creo, el 8.6 y no sabe un 12%, un 13% que todavía no sabe. Entonces, todo puede cambiar. Claro, las tendencias te dan en que Novoa es el virtual ganador de las encuestas. Y hay que decirlo también así, ¿no? Porque así como generamos duda de que pueda ganar el señor Novoa, pues también generamos duda de que pueda ganar la señora Luisa González. Y hay mucha más certidumbre de que las encuestas se terminan cristalizando. Pero en todo caso, lo veremos aquel día, mis queridos amigos. No olviden financiar, si usted lo desea, para el final del programa.